Ahora sí, porque si un pueblo no está unido, el Señor no puede hacer la obra que Él quiere hacer en cada vida, en cada corazón. Y el Señor nos pide que todos ahora estemos unidos, como dice en otra parte, en un pensamiento, en un sentir. En un mismo parecer. No como estaba antes en un momento en la iglesia, de los romanos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cepa, yo soy de Apolo, y así están todos divididos en su propio sentir y en su propia mente. Y Dios eso ahora ya no lo quiere, porque para recibir bendición la iglesia tiene que estar unida. Muchos queremos bendición de Dios, yo creo que todos queremos bendición de Dios. No hay ninguno que nos quede amores, el Señor nos ha traído para acá para bendecirlo. Pero lo que el Señor aquí quiere es que nosotros nos asistemos más al trono de su gracia, sin impedimento, ¿no? Porque el Señor no nos pone ningún impedimento. Somos nosotros los que tenemos impedimento. Así es. Pero ese impedimento tenemos que entregarlo al Señor. También. Porque el Señor dice, trae a mí tu carga, que yo te la llevaré. Y cuando no le enseñamos la carga, no solamente problemas, no solamente enfermedades, necesidades, dinero, u otra cosa, problema de cualquier que sea, sino que tenemos que decir, Señor, necesito un cambio genuino y verdadero en mi vida. Porque esas son las cargas más pesadas que se va a iniciar. Porque los resultados de los problemas y de las necesidades y de toda la amargura que puede suceder, pueda sucederle, es el resultado de un cambio que debe tener verdadero para crecer en la gracia de Dios. Porque si no, no es así, no hay un cambio o uno no quiere cambiar, es imposible que vamos en la unidad, en un sentir y vamos a ir creciendo todo justito en un amigo pensamiento. Entonces, por eso es que el Señor aquí nos pide que la unidad. Ahora, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andé como es digno de la vocación con que fuiste llamada. Así que, esta vocación que el Señor nos dio de estar en su camino, de servirle, de seguirle, de ser útil en su viña, ya, ya esto, ya esto, tenemos que andar como es digno delante de Él. Porque el Señor nos nos ve en la apariencia. El Señor nos ve como estamos dentro de nuestro corazón. Amén. El Señor nos conoce. Amén. Y a Él no le podemos engañar. Amén. Sino que a Él hay que decirle toda la verdad. Amén. Amén. Gloria a Él. Y cuando uno le dice toda la verdad, hay descanso en Él. Amén. Uno descansa. Gloria al Señor. Y se siente bien, el cristiano. No se siente, como le dijera yo, el mal, el ánimo, el desazón de la vida. No, no se siente esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando anda conforme a la palabra de Dios, anda en el cristiano confiado en Cristo. Amén. Y anda en Él, se mueve en el Espíritu. ¿Ya? Por eso dice la unidad en el Espíritu. Porque ahora lo está llamando el Señor a movernos en Él, en el Espíritu. Amén. Y para andar conforme al Espíritu, no debemos andar conforme a la carne. Sí, amén. Porque la carne con el Espíritu son enemigos. Amén. ¿Ya? No concuerdan. Amén. El Señor no ayude. Amén. Debemos andar en la paz, en el amor, en la comunión. Gloria al Señor. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Miren. Miren como lo pido. Con toda humildad, no lo pido un costito de humildad. Sino, como dice el Señor, aprende de mí, que soy falso y humilde de corazón. Amén. Para andar en Cristo y en la unidad del Espíritu, hay que tener estos frutos. Amén. Humildad. Ser humilde. El Señor nos dé humildad. Amén. Él coloca humildad en nuestra vida, en nuestros corazones. No, para saber dejar de toda la justicia a Dios. Amén. Y no de nosotros mismos. Amén. ¿Ya? No reclamar, no enojarnos, no sentirnos mal, sino que todas las cosas se las quiera el Señor. Amén. Amén. Y ahí eso se llama descansar en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y el cristiano se siente bien. Amén. Porque tiene un juez justo. Amén. Gloria a Dios que le hace justicia. Amén. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. Amén. Le aman secundre, mi hermana, es como en otras partes le aman a la ovejita. Ser manso y humilde de corazón como el Señor, porque Él no contestaba mal, no andaba, sino que siempre andaba esparciendo el amor, andaba esparciendo las buenas obras. Amén. Y nosotros debemos imitar como el Señor que nos cambie y que en vez de ser arisco, nos coloque mansedumbre. Amén. Que en vez de enojarse por cualquier cosa, ser rápido de carácter, el Señor cambie los carácteres. Amén. Amén. Porque esas cosas son contra la mansedumbre. Amén. Amén. Ya, es un mal genio que todo le parece mal o cualquier cosa. Entonces, eso no. El Señor no ayude. Amén. Porque el ser humano quiere muchas veces vivir como la carne. Amén. Pero el Hijo de Dios tiene que vivir según el Espíritu. Amén. Sabe escuchar, sabe comprender a su prójimo, sabe sobrellevar el carácter de su prójimo y todas esas cosas en el amor. Amén. Amén. El Señor no ayude. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 Porque como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él ya nos dio la paz. Ahora nosotros tenemos que apropiarnos de la paz del Señor. Gloria al Señor. Dice, un cuerpo, un espíritu como supuestamente y también llamados en una misma esperanza de vuestra abogación. Así que nos vuelve a decir el Señor de una sola esperanza, de un espíritu y un cuerpo. Gloria al Señor. Y todos los miembros concertados bien entre sí, marchan bien todas las cosas. Porque nadie va a tirar para allá, no es que yo pienso así, es que yo quedo acá, es que yo pienso que debe ser asada, no, es que hay ya disconformidad y ya no hay la unidad. Lo que pasa es que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos, vayamos creciendo en Él, pero para eso el Señor unifica a sus hijos, a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero esto solamente se puede conseguir, como le decía yo, obteniendo los frutos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor tiene de todo para dar. Amén. Y si el Señor quiere esto, es porque el Señor quiere darle todo lo de Él. Amén. Gloria al Señor quiere dar la paz, quiere dar todo lo del Espíritu que nosotros necesitamos. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Así, un Señor. No hay dos señores, uno son. Y a ese servimos. Amén. Para servir al Señor, debemos nosotros, a ver, debemos nosotros hacer caso de su palabra. Amén. Apropiarnos de la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Para que haya un cambio genuino y verdadero en nuestra vida. Amén. Y no es que pase el tiempo, va pasando el tiempo y siempre somos los iguales. Y el cambio, no hay todavía luces. Entonces, el Señor nos ayude, ¿no? Amén. Él dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Él es sobre todas las cosas. Él es en todos y por todos. Y Él es el poder. Gloria al Señor. Y a Él tenemos que agradar. A Él tenemos que servir. Por eso estamos acá, por eso el Señor nos llamó, para que le conociésemos el Espíritu y en verdad. La palabra dice, y en verdad, el Espíritu, para eso, conocerle más de cerca al Señor. No de oídas, ni de lejos, como era Job. Pero cuando Job, ¿cuándo le conoció? Antes era un varón que Dios se agradaba de él, sí. Basta que Satanás se lo pidió. Pero ahí Dios le hizo conocer, conocerle a él como tenía que ser conocido Dios. Gloria al Señor. Alabado es su nombre. No es llegar y decir, ya, claro, sí, entiendo, sí. No. Tuve que pasarlo con una prueba. ¿Ya? El Señor nos libra a nosotros, mejor atentamos los buenos. ¿Ya? Atesoremos todas las cosas para bien. El Señor, ahí y después, cuando Él se humilló, en el último capítulo ya. Se humilló por sus amigos y pidió perdón a Dios por sus amigos. Y dice, Él intercedió por su prójimo, entonces ahí le agradó a Dios. Gloria al Dios. No solamente interceder por uno, sino que también por los demás. Entonces, ahí ya le conoció a Dios. ¿Ya? No de oídas, sino por eso que Él dijo, ahora yo te conozco. Pero antes solamente de oídas. Nosotros no seamos sin oídas, sino tenemos que ser verdaderos. Porque si no somos verdaderos, esta palabra no nos va a llegar nunca a nuestro corazón. Señor, tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Ya? Gloria a Dios de entrega al Señor, de servicio al Señor. Porque fuimos llamados para servirle. Fuimos llamados como obreros en su viña. Gloria al Señor. Señor, para servir al Señor. Y somos privilegiados, mi hermano, somos muy privilegiados de ser llamados para el Señor a su camino. Porque hay muchos que ni conocen, menos la palabra. Pero ahora, nosotros sí conocemos, gloria al Señor. Dice, por lo cual dice, Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene su estatura. Y a la medida del don de Él va creciendo. Y la gracia de Él, si va guardando su palabra, si la va poniendo por obra. Porque esa es la gracia, de poner por obra la palabra de Dios. Porque si no seríamos olvidados. Es puro oidore, pero no hacedor. Dice, por lo cual dice, Subiendo lo alto, Llevó cautiva la cautividad. La que oprimía. La cautividad que la fecunda carne no podía zafarse. ¿Ya? El pecado. Por el pecado que moraba. No podía. Ahí estábamos cautivos. Así es. Por eso dice que, por lo cual dice, Subiendo lo alto, El Señor, ¿te refieres? Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres. Los dejó libres el Señor. ¡Sí, Señor! Ahora somos hijos libres. Pero somos nosotros los que tenemos que agradar cada vez más al Señor. Amén. Agradándole en todo, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. Cuesta el cambio. Porque la carne es rebelde. Amén. La carne no quiere morir. La carne no quiere morir. Así es. Hacer, pues, morir lo terrenal que hay en vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, no quiere morir. Pero para que nazca el nuevo fruto, tiene que morir por la carne. Todo lo terrenal. El Señor lo ayude. Amén. Gloria a Dios. Dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido, primero a las partes más bajas de la tierra. Por eso subió y llevó cautiva la cautividad. Amén. A las partes más bajas, las cárceles eternas. Amén. Bajó el Señor. Y ahí se presentó como el Mesías y como el salvador. Amén. Gloria a Dios. Y ahí todos creyeron porque Él les mostró sus manos. Amén. Que Él era el Cristo. Amén. Y lo había venido a rescatar. Y todos los que estaban encarcelados desde el principio, Dios que había cometido, que había cometido a Daniela, todos encarcelados, ahí fue la liberación más grande. Amén. Llegó cautivo a la cautividad. La llevó Él. Entonces, ahora nosotros tenemos entendimiento y conocimiento de la voluntad de lo que Dios nos pide. Gloria al Señor. Dice, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el que descendió y llevó y las cárceles quedaron vacías. Por eso dice, y cuando Él falleció, dice que los muertos resucitaron. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo. Amén. Y al que creer en Él, dice que no se da vergüenza. Dice, el que descendió es el mismo que también subió a los más altos. ¿No? Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Él subió ahora para representarlo a cada uno. Amén. Y está intercediendo por cada uno de sus hijos. Amén. Porque el amor de Dios no, como dije, no se cansa de estar siempre atento a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Él siempre está esperando que nosotros nos volvamos enterito a Él. Que crezcamos en la gracia de Él. Amén. 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 porque tu canto no van a verte a ti sino que van a ver a Cristo vivo en ti como ya no solamente de la mente sino con el alma con el corazón eso es lo que quiere Cristo de nuestra vida la verdad misma que sea realmente nosotros gloria a Dios a su haya usted mira Señor yo quiero porque la palabra en la palabra le está hablando claramente la palabra es la voz del Señor gloria a tu nombre gloria al Señor y se el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros es decir que todo fue un orden ya por un mismo espíritu apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros a todos le dio su don y su trabajo gloria al Señor a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para eso estamos con mi hermano para que Él nos perfeccione para su obra del ministerio gloria al Señor para la edificación del cuerpo de Cristo lo que más quiere el Señor que nosotros estemos unidos porque así unidos vamos a poder ir creciendo en la gracia de Dios gloria a Dios un cuerpo no puede estar con falla con el brazo quebrado con el hombro con las piernas no si no tiene que estar bien gloria a Dios tiene que ser un cuerpo perfecto como Cristo lo tiene alabado en su nombre a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Él es el que perfecciona gloria al Señor a otros dice y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios gloria a Dios hasta que todos lleguemos gloria a Dios al conocimiento del Hijo de Dios dice a un varón perfecto al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto mire nosotros tenemos que irnos santificando para ver más por eso que la palabra dice santificame tu verdad porque tu palabra es verdad amén Dios que santifica nuestra vida para ir creciendo en el Espíritu porque la iglesia hermano cuando la que la que va a llevar al Señor es la iglesia santificada por Él la iglesia transformada por Él es la iglesia que va a arrebatar esa iglesia no tiene nombre nada porque pueden haber hermano en los otra parte pero todo haciendo la voluntad de Dios todos transformados por el mismo Espíritu gloria al Señor y eso es lo que el Señor quiere de cada uno la transformación perfecta para ir creciendo porque el Señor no quiere que nos quedemos pequeños quiere que vayamos creciendo en el Espíritu gloria a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a la estatura de la plenitud de Cristo miren lo que Dios quiere de nosotros gloria al Señor pero tenemos que llegar a la gloria al Señor porque el Señor como le decía santificame tu verdad tu palabra es verdad Él lo va a ir santificando y va a ir usted viendo el cambio genuino verdadero en su vida gloria a Dios gloria a Dios para que ya no se haga un niño frustrante llevado por cualquiera por noquiera de todo viento doctrina por estas cajimas de hombres para engañar emplean con astucia las altimañas del error para que no seamos llamados por el mal para que no seamos llamados por el error para que nadie nos engañe con palabras persuasivas como diciendo el va aquí vuelvo allá porque Cristo tiene que estar en nuestras vidas y Cristo en vez de que creíste dice fuiste santo gloria a Dios pero ahora vamos a la perfección vamos al crecimiento usted creyó sí ahora vamos a la perfección y al crecimiento porque Dios quiere que entendamos que Él quiere una iglesia bien unida en un pensamiento en un sentido gloria al Señor como Cristo es gloria al Señor con su Padre dice para que Dios no seamos niños frustrantes y vamos por doquiera del río y de la doctrina sino que si creemos la verdad y el amor crezcamos en todo en aquel que en la cabeza esto es Cristo crezcamos el Señor nos manda crecimiento pero en el Espíritu gloria al Señor lo que a veces a uno no le gusta tiene que callar y orar ya eso el Señor me lo enseñó mucho tiempo callar y orar porque a Él muchas cosas a uno no le gusta como su seno muchas cosas aunque no está conforme pero usted calla y ora y se lo deja al Señor y Él es el que hace porque muchas cosas el Señor hace que nosotros no entendemos o comprendemos pero Dios lo sabe gloria a Dios gloria al Señor porque Él es el sabio por mi hermano y después cuando tengamos la estatura que vamos creciendo vamos a entender y a comprender lo que antes no comprendíamos lo que antes no sabíamos vamos a entenderlo gloria al Señor porque no puede un niño pequeño entender toda la materia de un niño de quince de primero no entiende la materia de los cursos mayores ¿no? ni de sexto ni de octavo así también nosotros vamos creciendo 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 en la unidad en la unidad del espíritu hasta que lleguemos a entender las cosas más claramente con lo que Cristo quiere el Señor el Señor nos bendiga porque eso es lo que quiere el Señor de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor en amor gloria a Dios hay que edificarse en amor para poder crecer mi hermano porque no hay que darle el gusto a la carne cuando usted da un consejo tiene que hacerlo con amor cuando usted habla tiene que hablar con amor cuando usted puede escuchar a alguien tiene que escucharlo con amor ya porque si no le tiene molestia le tiene esto le tiene este otro y tiene que tener la paciencia porque el amor encierra todos esos frutos con bien todo lo soporta todo lo sufre gloria el amor nunca deja de ser gloria a Dios el Señor el Señor nos bendiga porque así quiere el Señor que crezcamos en el amor de Él edificándonos sirviendo al Señor con toda humildad como decía al principio y mansedumbre sin chistar y sin decir el Señor sabe todos los trabajos que usted hace pero sin van a gloriarse porque la van a gloria no es de Dios no hay que decir yo hago esto o yo hago esto sino que todo todo lo que ha bellecido dice el Señor lo que le viste a hacer es hiciste gloria al Señor y no solamente sino que Cristo es uno gloria a Dios es el cambio que el Señor quiere porque ya no quiere una iglesia que el Señor siempre marca el paso tenemos que ir en novedad de vida y para ir en novedad de vida debemos apropiarnos de la palabra de Dios y creciendo en el Señor entendiendo ¿no? gloria al Señor lo que dio la voluntad de Dios para con nuestra vida y ahí va a haber un cambio genuino verdadero en el Hijo de Dios gloria al Señor el Señor nos bendiga porque no podemos decir a los demás cuando predicamos que esto va a cambiar si uno tampoco va a cambiar ¿cómo le vamos a decir a los demás? el Señor cambia y a uno no lo ha cambiado entonces tiene que predicar con testimonio verdadero el Señor lo ayude para el Señor no le cuesta nada para acá no le cuesta pero para el Señor en nada solamente decirle y Él lo hace gloria a Dios que fácil es mi hermano caminar con el Señor y todo lo puedo en Cristo que diga al cristiano que me fortalece gloria al Señor aunque pase prueba aunque pase dificultad usted tiene que decir todo lo puedo gloria a Dios gloria a Dios estar siempre alegre contenta en la viva esperanza en Él gloria a Dios ¿por qué? porque Cristo es gozo y alegría gloria a Dios no es tristeza no es amargura no es llanto porque en el Señor descansamos todos Él se lleva las amarguras se lleva la tristeza se lleva los quebrantos gloria a Dios dice probable y veré que soy bueno gloria a Dios entonces todas las cosas el Señor lo hace pero quiere fe quiere confianza en nosotros y quiere que nosotros le seguimos todo nuestro corazón para que Él haga su voluntad en la vida y no nuestra propia voluntad sino que la voluntad de Él en nosotros para el Señor toda honra toda gloria alabanza y glorifiquemos al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios